Estamos con un tema de Leoma Teori que se llama Gacha Malvada Mis amigos me decían que de mi tu te reías Que para nada me querías Por mi ciego yo dormía Poco a poco me di cuenta Por suerte como sería Vergüenza me dio saber Todas las cosas que hacía Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y hoy día traición Sos una gacha malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no No te vengo al enterarme Llego un poco a molestarme Pero en esta vida aprendí De estos golpes superarme Si algún día por la calle Nos cruzamos o no te escondas Yo no te guardaré bronca Seguramente estarás sola Y perdona si he venido Todo de negro vestido Es que de luto estoy Y llevando esto contigo Que a pesar que te he querido Para mí cuando estás Cuando soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y hoy día traición Sos una gacha malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no se va Ha 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 ¡Gracias!